de la semana. Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros esta eh mañana diputado, te lo aprecio. Al contrario, Ricardo, con muchísimo gusto. A tus órdenes. ¿Cuál es el balance, dirías, de la reunión que sostuvieron el viernes pasado, para luego hablar de expectativas, con el presidente Peña Nieto, donde se analizó esta eh crisis en la relación de México con los Estados Unidos a partir de las primeras acciones, las primeras órdenes ejecutivas emitidas por Trump en un eh inicio frenético de su gobierno, Jorge Carlos. Pero yo creo este Ricardo que en lo que lleva este gobierno y el gobierno anterior inclusive no habíamos visto una reunión de todas las fuerzas políticas, todas las representaciones políticas con el titular del ejecutivo, y no solamente se llevó a cabo la reunión, lo cual era ya muy significativo, sino que en la propia reunión, todas esas fuerzas le manifestaron su respaldo y su apoyo para las decisiones que se tomen dentro del marco constitucional para defender la soberanía en México y para defender su posición frente al mundo. Y sobre todo, la situación de nuestros compañeros paisanos inmigrantes en el lejano país, en el vecino país. Así es que yo creo que fue una reunión sumamente exitosa, que cumplió su objetivo principal, que era que el presidente de la república supiera que en esta crisis que tenemos todo para superar, no está el ejecutivo solo, sino que están involucrados los demás poderes del estado. ¿Tú crees que el gobierno del presidente Peña Nieto tiene una oportunidad histórica de retomar el el liderazgo que ha perdido según las propias encuestas que son públicas y notorias? ¿Está actuando con la suficiente firmeza el actual gobierno federal frente a los embates del señor Trump, o nos sigue rebasando el propio señor Trump imponiéndonos agenda? Va a ser un poco difícil establecer una comparación entre nosotros y Trump, porque la agenda de Trump no está sujeta a nada, no siente tener obligaciones con nadie, pero pues la respuesta la puedes ver en esta que sí se puede hacer. Mientras Trump toma decisiones en contra de su propio país, en México, las decisiones del presidente tienen el respaldo de todas sus fuerzas políticas, y yo me atrevería decir que de toda la sociedad. Esa esa tiene que ser una palanca muy fuerte para que el presidente actúe dentro del barco constitucional, pero con la certeza de que tiene el respaldo de la sociedad que representa. Yo creo que eso es muy importante. ¿Puede el gobierno aprovechar esta oportunidad? Yo distinguiría entre liderazgo y popularidad. El liderazgo del presidente de la república me parece indiscutible, y la popularidad tiene que ver pues algunas veces con el calado de las decisiones que se han tomado, muchas, pues por supuesto impopulares, pero indispensables, y dentro de ese contexto creo que tiene el gobierno, sí, una gran oportunidad para demostrar que son más importantes las decisiones, y que cuando estamos unidos podemos remontar cualquier cuestión que tenga que ver con la impopularidad. Yo creo que el gobierno nunca ha buscado ser el más popular de la historia, ha buscado ser el más trascendente de la historia, y yo creo que el tiempo le ha ido dando la razón por muchas de esas decisiones. Mira, tenemos que ir necesariamente a una a una pausa programada por la computadora. Yo te ruego que nos aguantes dos minutos, quisiera conversar un poquito más contigo, te lo anticipo sobre, por ejemplo, la la llamada que hubo entre los presidentes, el hecho de que ya acordaron, no no van a hablar en público del muro y quién lo paga, entonces se va a seguir discutiendo esto en privado, en fin. Algo más, luego de una pausa, por favor, sí, Jorge. Gracias, Carlos. Estoy hablando con Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Diputado, te te preguntaba, ¿cómo interpretar esta llamada entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, en la que luego nos informa el presidente que acordaron, entre otras cosas, dice no hubo grandes acuerdos, pero sí, por ejemplo, el no hablar en público de la construcción del muro y quién lo va a pagar. ¿Quiere decir que habrá una negociación privada, secreta, entre los dos gobiernos sobre el muro? Yo creo que en el caso de México no. Las conversaciones, en primera instancia, pues sí, serán privadas, porque lo que acordaron fue, el presidente nos dio una explicación de esto, el viernes cuando recién había terminado de hacer la llamada, habrá un grupo de cosas en las que hay que seguir avanzando, que son parte de la negociación prácticamente cotidiana con los Estados Unidos. El tamaño de comercio entre Estados Unidos y México es demasiado importante como para suspenderlo o sujetarlo todo a la agenda de si ellos, Estados Unidos, va a construir o no un muro, y va a decidir cómo va a pagarlo o no. Todo lo demás tiene que continuar. Ese es el acuerdo. En tanto, ellos insisten o no con esta intención, tienen o no una propuesta al respecto, hablan o no de cómo lo van a pagar, etcétera. Tú ya oíste, por lo menos estoy seguro, tres o cuatro versiones de qué harían para pagar el muro. Pero también hemos oído, lo vimos al día siguiente prácticamente, el sábado nos amantimos con la prensa norteamericana absolutamente en contra de la construcción de ese muro, y más aún con la pretensión de que se pague con tasas impositivas diferentes. Entonces, ellos tienen muchas cosas que resolver primero en cuanto a eso, pero la relación tiene que avanzar, tiene que continuar. ¿Por qué había que hacerlo así? Pues tú puedes verlo en el efecto que tiene en nuestra moneda, el que Trump siga hablando de cosas que ni siquiera son un hecho, pero cada vez que las dicen, tiene un efecto en la economía, un efecto que termina también rebotando a Estados Unidos. Entonces, creo que la decisión más inteligente era decir, caballeros, vamos a hablar de lo que sí es un hecho, vamos a hablar de lo que sí constituimos todos los días, y lo que no es, pues en su momento se planteará, y ya tomaramos una respuesta. Yo creo que la respuesta de México, a diferencia de la norteamericana, es una sola, no, y está dicha por todos los actores necesarios en México. Nunca nos vamos a mover de esta posición. Algo más que puntualizar que no te haya preguntado, diputada. Yo creo, Ricardo, que este es un asunto no solamente de gobiernos, yo creo que es un asunto de pueblos, y creo que lo que va a pasar en Estados Unidos está a la vista con las otras decisiones. Esta, por ejemplo, de impedir la entrada de ciudadanos de siete países del Medio Oriente. La respuesta ha estado en las calles de Estados Unidos, y en el caso de México, el respaldo al presidente ha estado en todas partes, desde las redes sociales hasta en los finos, cuando todas las fuerzas políticas le dijeron, vamos y vamos a mantener la postura en México. Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por estar con nosotros y por tu confianza en este espacio que sabes que se queda abierto. Gracias.